la soledad no existe hola que tal yo soy tu amigo arturo rivera escritor bestseller experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos hay muchas personas que por el miedo a estar solo o sola deciden permanecer en una relación tormentosa en una relación caótica recibiendo o soportando maltrato físico mental emocional por el simple hecho de que tienen miedo a ya no poder conseguir a otra persona y prefieren soportar todo ese maltrato pero en realidad la soledad no existe la soledad es una falsa ilusión y es en la soledad cuando en realidad nos reencontramos con nosotros mismos si te das cuenta si vives en el mundo físico es cuando solamente existe el tiempo y la distancia cuando hay separación cuando hay ruptura la mente nos juega malas pasadas por la parte emocional sabemos que hay millones de personas en el planeta pero como estamos enganchados emocionalmente a una sola persona que se crea un apego cuando hay una separación alguna de las personas inmediatamente quiere reemplazar esa soledad con otra persona porque tiene miedo a estar solo o a estar sola cuando ese es el momento indicado para que te reencuentres a ti mismo hagas una evaluación de lo que has vivido vuelvas otra vez a tu estado a tu esencia que te conectes con tu estado de paz y desde ahí puedas tomar mejores decisiones porque muchas de las veces cuando existe ese tipo de separaciones rupturas se genera un caos en nuestra mente y nuestras emociones comienzan a distorsionarse tienes momentos disparatados de tristeza de depresión y de repente tienes momentos disparatados de mucha felicidad es ahí cuando existe una discordancia emocional disparatada quiere decir que no tienes armonía en tu ser cuando tú te encuentras en un estado de armonía es un estado de paz de amor de gozo y es ahí cuando tú puedes soltar una relación negativa una persona conflictiva es cuando te encuentras contigo mismo contigo misma y es ahí cuando redescubres tu verdadera esencia cuando te conectas a ese amor que surge de adentro hacia afuera cuando haces consciente que en realidad tú eres amor ya no necesitas nada allá afuera dejas en libertad esa relación tóxica que te estaba afectando y puedes gozar de tu propia presencia si no cosas tú de tu propia presencia quién lo va a hacer hay muchas personas que en estos momentos por el simple hecho de no experimentar la la soledad la ilusoria soledad prefieren estar metidas dentro del conflicto aceptando todo tipo de amenazas aceptando todo tipo de ofensas golpes maltratos lo que lo ideal en este caso sería aislarte cuando tú te aislas es cuando comienza la verdadera conexión cuando entras en silencio cuando entras en silencio es cuando estás apegado a la fuente que nos ha creado llámale dios llámale la divinidad el universo ser superior como tú quieras pero uno con dios es la mayoría te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com descarga mi libro el portal de los deseos y comienza a transformar tu vida gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo ánimo y Gracias por ver el video.